Hace dos años atrás, la pareja conformada por Yuli Pincheira y Simón Cisternas, perdió la custodia de sus tres hijos, debido a que lamentablemente entraron en el mundo de las drogas. Hoy, con dos años sin consumo, un trabajo estable y una casa, piden recuperar a sus hijos, puesto que se encuentran capacitados para poder criarlos. Era el año 2018 cuando asistentes sociales del programa de familias de acogida especializada fueron a los establecimientos educacionales de sus hijos para llevarlos a un hogar del Cename. Es aquí donde comenzó la angustiante situación que han vivido Yuli y Simón, quienes no han podido siquiera ver a sus dos hijos más chicos. Con la hija mayor, quien tiene 11 años, lograron dar con su paradero. Accedieron a hacerles un examen psicológico, el cual les permitió poder intentar una revinculación. Yuli, por su parte, realizó un taller parental, el cual logró terminar con reconocimientos. Finalmente, se les aseguró que podrán recuperar a su hija a fin de este mes. Así nos contaron Yuli y Simón. En el 2018 yo no tenía casa, yo no tenía un trabajo, estaba con droga. Ahora ya, gracias a Dios, me metí a un centro de tratamiento, Nahuen, que me dieron el alta, que también todavía me apoyan con informes, con todo. Me dieron el alta hace un mes y medio del centro de tratamiento. Tengo una casa mía que me la construyó mi marido, que no hemos hecho los dos. Tengo un trabajo estable y ya gracias a Dios estoy sin droga. Y lo que pasa es que esa prueba no la pudimos presentar para el juicio. Somos papás y queremos hacer, no sé, pues queremos hacer... Lo que sea posible. Ejercer el ser papá, queremos ser papás de nuestros hijos, ¿me entiendes? Si antes no lo pudimos hacerlo fue porque igual estuvimos enfermos, estuvimos mal. Pero todos tienen una segunda oportunidad, yo creo, y ahora queremos hacer las cosas bien y se están dando las cosas para que nosotros hagamos las cosas bien y queremos nuestros hijos de vuelta. Sin embargo, la situación con sus dos hijos menores no es la misma, ya que el 28 de enero hubo una audiencia por la custodia del hijo menor, donde acusan que la abogada que obtuvieron de una corporación de la municipalidad de Peñalolén no mostró las pruebas que acreditan que se encuentran capacitados para poder criar a sus hijos. Es así que, desde la justicia, se baraja la posibilidad de entregar al menor en adopción. Ellos acusan discriminación por el pasado que tienen, ya que no los quisieron escuchar al querer mostrar que estaban limpios. Dicen que cambiaron la desordenada vida que tenían, todo por sus hijos, así alegó la pareja. Estamos siendo como discriminados por nuestro pasado que nosotros tuvimos, por haber tenido antecedentes, por haber sido drogadictos en su tiempo. Y eso igual lo encontramos súper injusto porque todos tienen derecho a cambiar y nosotros lo hicimos. Nosotros queremos poder revivir nuestra familia que teníamos antes y gracias a Dios lo estamos logrando, pero nos falta la ayuda de gente que sepa porque la verdad es que nosotros no sabemos qué más hacer. Por eso también vinimos hoy día a la televisión porque no se nos pasa por la mente qué más poder hacer para ver si alguien nos puede ayudarlos. Y que me oriente, que me diga, será Yuli, tiene que ir a tal lado, que alguien, que no sé, que algún abogado se ponga la mano en el corazón y me diga, será Yuli, yo la voy a representar, yo le estoy pidiendo que me ayuden gratis, yo le voy a pagar igual. De a poco yo, si usted me dice tengo tanto, yo le voy a pasarle, pero por favor que me ayuden porque yo no estoy dispuesta a perder a mi Vincent ni a mi Simón, no puedo. Si ya me están entregando a una, ¿por qué me van a quitar a mi hijo por haber tenido un pasado antes y ahora ya lo estoy remediando? Es así que Yuli y Simón piden orientación sobre el caso y la posibilidad de dar con algún abogado que quiera representarlos, puesto que en marzo será la audiencia del segundo de sus hijos. Esto porque tienen miedo que vuelva a ocurrir lo del hijo menor. De esta manera recurrimos a un abogado para poder aconsejar a la pareja. Esto nos dijo el abogado Roberto Ojeda. Ellos están en todo su derecho de poder saber cuáles son los motivos y cuáles son los efectos de esta privación que se ha causado respecto al cuidado personal que tienen de sus hijos y si ellos efectivamente logran demostrar y logran de alguna forma desacreditar lo que se pensó de ellos en un inicio, ellos están en todo su derecho de volver a pedir el cuidado personal de sus hijos porque al final son los padres biológicos y si han demostrado que se encuentran en condiciones suficientes y racionalmente buenas deberían tener todo el derecho a poder estar con ellos. Con el fin de poder recuperar a sus hijos, la pareja se encuentra juntando dinero para poder realizarse un test toxicológico de forma privada y así poder demostrar a la justicia que no hay droga en su organismo. Es así que están realizando una rifa de mil pesos cada número. Por lo que si quiere ayudar o asesorar a esta pareja, no duden en contactarnos o acuda directamente a ellos. El número de contacto es más 569-9003-0513. Es así esta pareja busca enmendar sus errores, queriendo hacer algo que por derecho les corresponde, ser padres.